¿Cuál es nuestro estado? Los sistemas principales han vuelto. El avión vuela, pero vamos a ciegas. Grim, la comunicación interna funciona, pero seguimos aislados del exterior. Eh, tíos, ¿qué diablos ha pasado? Nos ha atacado un virus de tipo Stuxnet. He reiniciado la IME desde el backup y revisado el sistema, todo limpio. ¿Cómo han metido los ingenieros un virus en mi avión? Haré un examen para hallar respuestas. Oh, no. ¿Qué pasa? Un comunicado que recibimos justo antes del apagón. La Casa Blanca ha activado la continuidad de gobierno. ¿Qué significa? Que han enviado a los refugios a los altos jefes políticos y militares para asegurarse de que sobrevivan. La última vez fue en el 11-S. Oh, Dios mío. ¿Creéis que el último ataque de la lista negra... Todavía no lo sabemos, Charlie. Céntrate en restablecer las comunicaciones. Esto parece una modificación del Stuxnet. Modificación a fondo. Adaptable a nuevas configuraciones de hardware. Se ajusta el vuelo, envía los parámetros a casa... y luego se reconfigura remotamente para ajustarse al nuevo sistema. Es un trabajo alucinante. Una putada, pero es alucinante. ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Qué va? Yo pensé que habíais sido vosotros. Mierda. Pero es muy elegante y peligroso. Puede bloquear cualquier sistema en el que entre. Por desgracia, ya lo sé. Si yo fuera tú, cruzaría rápido el Atlántico. No, no, no. ¿Dejaste que nos infectara? Es lo que nos delató en México. No fue por eso. Cuando estábamos en tierra, contacté con un antiguo socio del cártel. Los ingenieros nos han puesto precio. Me habrá delatado para llevarse un pellizco. ¡Charlie, por Dios! ¡Ya estamos! El combustible americano ha ocurrido. Por eso habrán activado la continuidad de gobierno. ¿Cuál era el objetivo del ataque? Espera, Sam. Tengo un aluvión de datos. Ya está. Parece Luisiana. Sabine Paz. Un carguero de gas. Oh, Dios mío. Sabine Paz. Es la mayor instalación de combustible en la costa del Golfo. Los ingenieros lanzaron un virus antes de estrellar el buque. Sistemas de seguridad, emergencia... Lo desactivaron todo. El virus opera exactamente igual que el que atacó nuestro avión. Oh, no. La red de combustible de la costa está infectada. Si ese fuego se extiende. Volarán todas las estaciones. En una refinería en llamas no se puede ser sutil. Según la IME, lo mejor es explorar con el trirotor e infligir daños graves con FRAX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!